Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Primal Carnage Un vídeo random de los que tocan, en vez de plantas versus zombies, pues vamos a jugar un poco de Primal Carnage He llevado muy poco jugando y ya he visto, obviamente, que se me da fatal, se me da de la mera, me matan todos los ratos Vamos a hacer un rollo 2x3 cada nivel, cada vez que juegue con un personaje, hoy toca el comando este ¡No! Me ha agarrado, mierda, mira que lo he visto acercarse, ¡DISPARADLE! Bien eso, chicos A ver, vale, 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 hay mucho ping en este server al menos Me he dado cuenta de eso Eso soy yo, en este hay, 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 en este hay... ¡DISPARADLE! ¡DISPARADLE! ¡¿Qué ha pasado?! Ah, ha pasado corriendo y me ha matado Ah, muy bien El Carnotauro, ese es el Carnotauro El que nunca recuerdo es que existió de verdad o no Quería jugar, como, llevo, esta partida es de 30 minutos y llevo ya 15 Pero he grabado los controles, aunque no he grabado los controles ¡WUH! ¡Madre mía! ¡Qué liada parda! Eh... ¡WUH! ¡Ojo! ¡Vale! Eh... Quería jugar a otro juego, que se llama... Eh... Ganso 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 ¡Claro! ¡Claro! ¡Oh, una muerte! ¡Bien! ¡Oh! ¡Hombre, no! Las pistolas de Icarus Eh... Online, Guns of Icarus Online Que es rollo steampunk He jugado dos partidas De las cuales de una me ha echado Y está muy chulo, eh Es... Es... Creo que... Es una comunidad muy pequeña Y está muy chulo, eh Un rollo... ¡WUH! Un rollo steampunk De... ¡WUH! ¡Dyder! ¡WUH! ¡Estás! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Aparta! ¡WUH! ¡Que sobrevivo! ¡Corre, negro! ¡Corre! ¡Corre! ¡UH! ¡Ha corrido, ha corrido, ha corrido! ¡WUH! ¡Vale! Ehh... ¡Si! Es rollo steampunk Entonces tu eres un ingeniero en una nave Y es una lucha de naves Pero no... Y lo... Lo importante no es disparar Sino arreglar tu nave Porque te la hieres todo el rato ¡Espera! ¡Ya te salgo, amigo! ¿Me he dado? Me he dado, me he dado Hay mucho ping en esta, ¿eh? Este nivel... Mierda. Vale, vamos a cargar el secundario, que es la bola esta de fuego. Ahí. ¡Garrantauro! Vale. Este tío no tiene más armas, ¿eh? O sea, hay algunos que tienen más armas y aquí tenemos. Hay algunos que tienen más armas y tal, pero este tío no tiene más armas. Este tío es extra ametralladora y el disparo secundario. Está curioso para empezar. Una buena forma. He probado todos los personajes ya. Ya sabéis cuál va a ser más difícil, cuál más va a ser. ¿Qué dice? Lo hemos fusilado. Vale, viene. ¡No! ¡No! ¡Sorcorro! Lo tienes, chico. ¡Lankersen! ¡Uh! Espera, 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 espera. Ya, está muerto. Vale, ya, venga, tranquilo. Me está saliendo bien, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! Vale, 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 vale. Vale, vamos bien, vamos bien, vamos bien. No va mal la cosa, ¿eh? Aquí, aquí se curan los dinosaurios comiendo carne podilla esta. No está bueno, pero bueno, yo no voy a ser quien. Yo no soy dinosaurio. No, no hay momento. Uh, que no lo vi. Ya ve. Para no verlo. Esto grande. ¡Ay, sin balas! Mira la que hago. Como te quedas sin balas, ¿qué haces? ¡Eh! Vamos a recargar la bomba esta y vamos a intentar tirarla al suelo. Antes de morir. No, es bueno. No, has echado tres mil, diez mil, tres mierdas de esta. Vale, vamos a ir siempre con este tío, va. Al menos esta partida. Luego ya iremos cambiando y veremos a ver. A ver, a lo mejor jugamos con alguien. No lo sé. Estoy probando el juego. Vale. Uh! Se hay tres, tío. Se hay tres, se hay tres. Esa mierda. Se está percibiendo, a ver, va. Dios. El lag es real. El ping está percibiendo. Toma locura. Uh! Se ha pisado, tío. Si te pisan, te mata... Si te pisa el... El dinosaurio te mata insta-kill, eh. Dios, ¿qué pasa con el lag, tío? Hay gente con mucho ping, eh. Parece que la luz debe de ser reajuntada ahora. No sé qué quiere decir. Cuidado mi bala. 2011 Ah, ahí tiene su hijera aquí. El enemigo, igual, me know maravilloso. ... ... ¡No, no! ¡Amigo! ¿Qué haces? Oye, ¿se ha quedado bloqueado? ¿Se ha quedado pillado? ¿What? ¡Hola! Me ha echado ¿Qué ha pasado? Me ha matado Pues era normal, estaba parado Mucho lag, más de 500 Hay mucha gente Ahora va bien A ver, ¿cuánto ping tengo yo? 264 Internet de mierda, ya eso lo sé Y mañana Dreamhack Si señores, mañana Mañana y mañana toca Dreamhack Mañana toca Dreamhack Dreamhack pura y dura A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver ¿Le he matado? ¿Le he matado? ¿Le he matado? Dreamhack lo he matado Creo que no lo he matado a nadie Oh, el susto ha matado Y eso creció No El lag es real, ¿eh? Ahí no es otro servidor ¡Vale! Vale, pues, nuevo servidor, menos ping, y vamos allá, menos ping, si, 60 y tal, este es el mapa guay, el mapa típico Mátalo, mátalo, que ponga huevos, dios, 23 minutos, vamos a jugar un ratito nada más, y si no, imagina mi, un ratito, guay tío, pero me, 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 ahora me mola, me mola, me mola, me, sabes, me da ganas de jugar, me da ganas de jugar, y eso, está bien, este juego, que me salió gratis, por cierto, este juego consigue eso, que te da ganas de jugar, No hay un x3, que empiezas y te echas la tarde, te da ganas de jugar, te da ganas de jugar, coño, incluso que perdiendo, me da ganas de jugar, son pequeñitos los dinosaurios, antes jugaba como dinosaurio, y lo humano era muy chiquito, así que cuando se es malo, se es malo, Es malo, soy de los que más ping tienen, me voy segundo, bien... Estoy muy tonto, tío... ¡Dinosaurios! ¡Dino dinosaurio! ¡Wuuh! ¿A dónde vas? ¡No! ¡Que me ha cogido! ¿Has visto mi cuerpo herculeo? ¿A dónde me llevas? ¡No me besas a tu nido, por favor! ¡No! ¡No! No estás picante, la verdad... ¡No está! ¡¡Que te cazo! ¡Es deino que tira una red de una magnum, hay que guapa! ¡Te caigo un tiro en la cabeza! ¡Y ahora cae! Siete kills, cae. A ver, a ver, a ver, a ver, está esta gente... ¡He visto uno! ¿¡Que dices?! ¡Otra vez, no, cacho mierda! Y me iba al mismo sitio Es que no me lo creo ¿Será el mismo? ¿Será el mismo, tío? Será capaz de ser Evil Smile Yo creo que sí que es el mismo Me cago en 1-4 Ah, qué triste Vale, vamos a ir Descubierto Porque parece ser Que mi peor enemigo Es el Bajajaco Que técnicamente No es dinosaurio, eh El Peranodon No es El Peranodon No es un dinosaurio Es una cosa rara ¡Allí! ¡Tío! ¡Qué va, hombre! Le he pegado tiros No hay puentes mía ahora Esto va a acostumbrarme a jugar Esto me da miedo El descubierto, tío Va a venir un ¡Oh! 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 Nada, no se lo he pegado ¡No me la juegues! Hemos sido un logro Pero no lo he visto Hola Fiverflame boss Aquí en la esquina Estamos bien Claro que sí, hombre La granada de esto No cierta nunca, eh ¡Mira, kill! ¿Qué dices? ¿Qué me ha matado? Ah, un bichito ¡Qué pena! ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Ya está! ¡Venga! ¿Cuántos disparos aguanta esta mierda? O yo he fallado mucho Esto también es una posibilidad Pues esta gente aguanta un montón, eh Los pequeñitos ¿Qué es lo que es la continuación de Jurassic Park? Me ha curado uno de vida ¿Qué has hecho? Coger una tirita No me digas ¡Uh! ¡Esparecido! ¡Uh! Ahí está ¿Desaparecido? ¡Uh! ¡Desaparece! Bueno, esto es que la pistola está sin fuerza de espacia ¡¿Qué ha?! ¿Qué ha pasado? ¿Cómo me estás en la cara? ¡Tonto! ¡Que te has caído! ¡Venga, hombre! ¡No me cuente historias! ¡Se estaba fusilando! ¿Hay uno por aquí? ¡Un pequeñico! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué puta madre! ¡Uh! ¡No! ¡Me ha matado! ¡Ah, sí! ¡Siempre con el comando, tío! ¡El níga, níga, níga! ¡Níga power! ¡Tú de san! ¡Eh! ¡Mira uno! ¡No saltan esos! ¿Un velociraptor o el... ¡Opa! ¡No sirve nada, pero... ¡Me está dando! ¡Me está corriendo! ¿Cómo lo hago, tío? Para darle ¡Nada! Pero también hay skins, pero no sé cómo se consiguen O jugando mucho o... O pagando... No sé... Me he instalado hoy, me la acabo de instalar ahora... Ahora hay uno... ¿Por qué? ¡No has tenido un francotirador! Que no engañas a nadie Que malo tengo Tengo que coger Esta dispersión Pero con el este El pedazo fusil Cacho mega metralladora no hago nada Ni no ni Muere Y es que me pillan y no puedo hacer nada Míralo Mira eso No puedo hacer nada No se como hacerlo Me ha parecido ver uno El saurio no muere mucho Que asco tío Esto lo hace uno Menosaurio que traería En la vía real creo que no disparaba esto Pero vale No creo que no tiraba Líquido Pero yo no soy todavía Biólogo Tiro todavía porque no sé lo que voy a hacer de carrera Hola Te ha ido Que no me engañes Como me engañes Vale Hombre A ver que va a hacer esto tío Ya está Eso era un tío Esto tendría ese rollo chivalry Que si le das a alguien Tiro Le quita tío Vale Vamos a cargar el misil Cargado Ahora No se vio nada Está bien Está bien No se vio nada Estoy muerto Estoy muerto No he muerto aún Podemos subir ¿Dónde hay una mierda y curación? ¿Dónde hay una mierda y curación? Quiero una mierda y curación Quiero una mierda y curación ¿No hay? ¿Dónde hay? Dame vida Se quede arma No hay una mierda y curación? Ay Dios No 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 mires a donde tiras ¡Uh! A ver... ¡No! ¡Esperador! ¡Esperador! ¡Bajad aquí si tienes cojones! No tiene Eran... 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 ¡Biparo! ¡No! Ha muerto, eh ¿Dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde ha salido? Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque no... Porque no... Ya está largo Pero mola, me mola, me mola, me mola Me hace gracia un poco ¡No! ¡Huy, asco! ¡Bardica! ¡Oh! Bueno, lo voy a caer ya porque más guay no puedo quedar Con este último ¡Uh! ¡Doble! Vaya, hombre, ahora empieza el fuego Ahora empieza a matar gente ¡Otro! ¿Esperador? No, no he dejado nada ¡Eh, eh! Pues me ha hecho ahora rápidamente... ¿Qué skill? ¿Y una resistencia? ¡Bastante guapo! ¡Muy bien! ¡Pues nada! Seguiremos, seguiremos Seguiré grabando vídeo Y jugaré con otro personal Y no lo va a rezar ¡Así que nada! Un saludo a todos Y hasta la próxima Para que me maten Cuando me maten, lo dejo Cuando me maten, lo dejo ¡Lo prometo! Cuando me maten, lo dejo ¡Lo prometo! ¡Ay, promisade! ¡No puedo, tío! No puedo, tío Voy a aspirarme la... La tarde no voy a hacer con nosotros Para la DreamHack y tal Para irme Pero... Me ha tirado la mañana jugando, eh Aún es prontito Podemos jugar mucho más Pero va a haber otro... ¿Qué me haces en este mundo? ¡No! ¡Amigo! ¡No! ¡Dios! ¿Qué es? He cargado el misil Vale, vale ¡Yo no muero! ¿Qué hace de granadones? Me alejo un poco No puedo morir, estoy inmortal Justo cuando quiero morir no muero ¡Nadie me quita! Una muerte, ala, ya esta Dios, ahora me he convertido en un pro Me parece un dinosaurio La verdad tuve quizás muy fuerte Si, me voy a quedar sin misión Me vino con una motosierra No sé si, me acuerdo Este es otro ¡Uh! ¡Qué leches! Bueno si lo dejamos, hasta luego